de última hora clobis abandona la casa de los famosos me gustaría decir que esto es broma que no está sucediendo pero se está convirtiendo en una realidad en este momento clobis está sufriendo de una ansiedad horrible en menos de una semana perdió a dos personas muy importantes para él en este reality y tres si le agregamos la traición de lupio ribera y cuatro si le agregamos la traición de melaza que pues recordemos que habían formado una bonita amistad pero por órdenes de lupio pues clobis ya no quiso interactuar o ya no quisieron interactuar con clobis y cinco por los desprecios de lesca hacia él y podemos seguir enumerando cosas y darle la razón de por qué tiene ganas de irse aquí la verdad está ocurriendo algo muy feo telemundo pudo haber hecho un reality bonito tranquilo con contenido entretenido pero está haciendo pues un reality lleno de odio un reality donde pues gana la soberbia gana el narcisismo y ganan cosas que pues está esto injustificado también se dice mucho que sacaron a ariana del reality por haber señalado y manifestado que el lupio la maltrató pues aquí yo creo que telemundo está cometiendo errores fatales recordando también pues cómo han sucedido las cosas siempre semana tras semana fue todo contra tierra y pues este se encargaron de destruir un cuarto que pues daba mucho contenido un cuarto que hacía entretenido todo el reality un club es divertido pues ya está triste ya ya no es el mismo de las primeras semanas o decir de hace incluso dos semanas recordemos cómo se llevaba también con melaza pero por terquedades y por ser necio lupio ribera pues arruinó todo el buen contenido si lupio ribera arruinó todo el buen contenido que se estaba haciendo en la casa pero bueno ojalá pues telemundo saque esta temporada ya pues quedan este otras cinco semanas pues a ver cómo lo saca este ya el contenido amable y bonito pues ya no ya no va a existir ya no va a ocurrir pues en las ocurrencias de clobis pues se acabó la diversión en la casa no sé qué va a pasar a partir de ahora se está poniendo bastante horrible todo esto y pues a ver qué sucede también tengo pues qué decir sobre esta decisión me parece muy errónea pienso que producción si metió mano mucha coincidencia ante todo este pues los fans de lupio pueden estar felices pero pues hay que reconocer que aquí existió mano intervino mano de producción para hacer lo que quiso y promover pues todo lo que se está haciendo este uno como quiera pues es fan del reality pero el problema aquí es que muy probablemente empecemos a ver que poco a poco van a estar quitando este reality del del aire porque pues este según tengo entendido en eeuu no puedes poner un reality como este un reality tan agresivo tan violento y tan horrible entonces este yo dudo la verdad que esto salga inmune a todo lo que ha sucedido este recordamos también que tal y pues tienen proceso a una demanda no dudo que ariana lo vaya a hacer también no dudo que tarde o temprano deje de ir la divasa y ariana a las galas porque promueven puro odio hacia tierra y pues ya los poquitos de tierra que queda muy difícilmente van a continuar bueno maripilli yo creo que va a continuar de aquí hasta el final y pues apoyar mucho maripilli porque es la única esperanza de que alguien de tierra gane y es la única esperanza que alguien le quite la corona comprada a lupillo si corona comprada porque no crean que esos consentimientos que le dan esas este cosas que le cumplen esos caprichitos pues no obviamente no son de gratis pero bueno ustedes que opinan como público que opinan de esta salida de clóvis que muy probablemente se vaya a ir por toda la ansiedad que está viviendo y bien pues de momento ha sido todo de mi parte por tu atención muchas gracias nos vemos hasta la próxima de última hora clóvis abandona la casa de los famosos me gustaría decir que esto es broma que no está sucediendo pero se está convirtiendo en una realidad en este momento clóvis está sufriendo de una ansiedad horrible en menos de una semana perdió a dos personas muy importantes para él en este reality y tres si le agregamos la traición de lupillo ribera y cuatro si le agregamos la traición de melaza que pues recordemos que habían formado una bonita amistad pero por órdenes de lupillo pues clóvis ya no quiso interactuar o ya no quisieron interactuar con clóvis y cinco por los desprecios de lesca hacia él y podemos seguir enumerando cosas y darle la razón de por qué tiene ganas de irse aquí la verdad está ocurriendo algo muy feo telemundo pudo haber hecho un reality bonito tranquilo con contenido entretenido pero está haciendo pues un reality lleno de odio un reality donde pues gana la soberbia gana el narcisismo y ganan cosas que pues está esto injustificado también se dice mucho que sacaron a ariana del reality por haber señalado y manifestado que lupillo la maltrató pues aquí yo creo que telemundo está cometiendo errores fatales recordando también y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.